El Salvador, Carlos Galán, ACA, de Venezuela, Jean-Carlos Reina, ¡ah! La TAMI número 2, categoría de 15 barrios, 167 kilogramos, se prepara a ACA, la República Dominicana, el carril de Ferrer Astor. Men's practice weighing under 67 kilogramos, getting ready for pool number 1, Carlos Galán, ACA, from El Salvador, Jean-Carlos Peña, out, from Venezuela, pool number 2, Elvis Javier Guerreras, ACA, Dominican Republic, Dennis Nando, Pau, Cuba. ¡No se выступen! ¡No se против funcionde! ¡No se200, COVID, eminente,ustmos! R supplementos Hindi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!